Yao Yao, vengo aquí a tirar mi rima, así todo el mundo escuche y mire, porque es mi creación Tengo muchos problemas, sin resolver hay mucha tentación Estudio por la tarde y tomo por la noche, tengo una mala vida No hay una coacción, una relación, fanatice esta ambición Por la mala vida, siempre voy a andar en una mala vibra Yo sé que todo el mundo no me escuchará, que no tengo alta lírica Pero es un nudo que voy a desatar, para así no salir a robar, ni a engañar Por esta sociedad, se solamente saben matar Aquí en mi barrio, hay muchos cartoneros, no es mala fama, pero ellos no tienen dinero Ellos solamente se conforman con un par de caramelos Y la gente pasa, mirándolo despectivamente Dicen que son solamente delincuentes, que no son personas, que no son gente Cada vez me veo más diferente Con mi amigo, ya no soy un delincuente Yo estoy peleado, yo no soy como el mismo tarado Ya no estoy ahogado, ni enfadado con la sociedad Solamente voy por los lados Nadie me mira, yo no molesto Porque ahora voy por el camino de Dios Ahora soy honesto El gobierno ya está baneado No le importa de lo que dice la sociedad Solamente paga sus jurados, para así poder gobernar Todas las personas me miran y me critican Yo no me callo, yo soy un rayo Soy como San Martín, ando en caballo Yo no te fallo, yo estudio, yo ensayo Hay muchas personas enfermas Niños, abuelos, padres, hijos Sin medicamento Yo lo lamento, yo no puedo hacer nada Todo es incierto Ahora nadie se ayuda Todo es un desierto Todo está muerto Tanto dolor, tanto sufrimiento Mi corazón está abierto Yo no entiendo No hay humanidad Solamente las personas Caminan sin mirar Solamente en soledad Prácticamente sin libertad Cuando estoy solo Estoy tomado Escucho la voz de mi conciencia Me hace sufrir Solamente quiero huir Algo me quiere decir Yo solamente me quiero huir La gente quiere verme fallar Me quiere aniquilar O solamente es un pensamiento más Soy como la luz Yo busco luz Zeus Si alguna vez existes Solamente cúmpleme de un deseo Solamente quiero ser perseo Para pelear a la par tuya Y cumplir todos tus deseos T Tenemos la enorme T Tenemos Nosotros 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 instances